Bueno, la verdad voy a ser muy breve. El discurso de Alberto Fernández, del Presidente de la República, nos llena de esperanza, nos llena de compromiso también. La situación del país es extremadamente difícil porque está en riesgo la vida de los argentinos por una situación económica que nadie quiere y todos queremos que se revierta. Los daños fueron muy grandes y hay que reparar y reconstruir la casa. Y la verdad que yo le decía al Ministro, a Daniel Arroyo, que es en el Ministerio de Desarrollo Social donde se juega la principal batalla para que los argentinos y las argentinas salgan de la situación de exclusión, de pobreza, de marginación y de hambre por la que se encuentra. Y esa creo que es una responsabilidad enorme y, Daniel, la verdad es un honor poder compartir con vos esta tarea, esta batalla. Nosotros tenemos una enorme confianza en la economía social. Es la forma en que los pueblos han ido dando respuesta a un sistema económico que no da respuesta. Un sistema que concentra, un sistema que genera más desigualdad, se combate con esta organización de otra economía, de nuevas economías. Y la economía social es verdaderamente el camino por el cual tenemos que recorrer. Es un camino que lo iremos construyendo día a día. No tenemos una idea dogmática. El Papa Francisco dice que la realidad es más importante que la idea. Y lo que nosotros vamos a recorrer, porque así lo ha planteado Daniel, es recorrer barrio por barrio, sacar el Ministerio a la calle y sacar el INAES a la calle. Vamos a acompañar, vamos a estar colo a colo con donde están los más necesitados. Ese es el INAES que queremos. Queremos un INAES transparente, un INAES donde no se puede cometer el fraude al hecho cooperativo y mutual. Eso tiene que ser sagrado. La mejor manera de defender la economía social es defender que donde hay una cooperativa es una cooperativa y hay una mutual. Eso es fundamental. Yo creo que hay la necesidad de, como dice Alberto, de poner en marcha la Argentina, ponerla de pie. Poner en marcha los motores de la Argentina. Y la Argentina tiene tres motores, no tiene dos. Un motor es el Estado, que con sus políticas públicas puede generar reactivación. Otro motor es el sector privado, que tiene su lógica de ganancia. Y otro es el sector de la economía social. Y la economía social, que la componen las mutuales, las cooperativas, la economía social tiene una ventaja respecto del Estado y respecto del mercado. El Estado tiene un presupuesto, no puede gastar más que eso. Y una vez que lo gastaste no lo puedes seguir gastando. El mercado tiene su lógica de ganancia. Y también, vos tenés una inversión, y una vez que gastaste esa inversión ya no podés hacer más nada. En cambio, el sector de la economía social tiene un insumo que es muy particular, que cuanto más lo gasta, más lo tiene, más se reproduce, que es la confianza. Es la confianza la que genera la posibilidad de una organización solidaria. Es la confianza la que genera la posibilidad de plantearse un destino que no es solitario e individual, sino que es conjunto. Y cuanto más solidarios y cuanto más organizados somos, más recursos tenemos. Y saben qué, el ser humano por naturaleza tiende a confiar. Es parte de nuestra naturaleza. No va a haber ese ser humano que sea un lobo que siempre combata contra el otro. Eso lo pensaron los liberales y los monetaristas. Nosotros pensamos de otra manera. Tenemos otra idea del hombre, otra idea de la sociedad, y es en la economía social donde vamos a poder resolver muchos de estos desafíos que hoy se plantea la economía, el planeta y el mundo en general. Y por eso es que nuestro destino es construir esta economía social, y dentro de la economía social el INAE descubre un rol fundamental. Yo les decía que, bueno, está mi amigo Gustavo Menéndez, pide un aplauso, Intendente Merlo. Bueno, voy terminando. Tendría para contarles las 20 páginas, todo lo que queremos hacer, queremos trabajar con el INAE construyendo la economía social de cada municipio, construyendo la economía social de cada pueblo. En cada pueblo de la Argentina hay al menos una cooperativa o una mutual. Hay más de 10.000 cooperativas que atienden a más de 20 millones de asociados. Hay más de 3.000 mutuales que atienden a más de 12 millones de asociados. Esa es la importancia de este sector. Hoy esto representa el 10% del Producto Bruto. Podemos hacerlo crecer. Para eso queremos armar la mesa de la economía social en cada uno de los distritos. Pero una mesa que atienda no sólo al sector más maduro y tradicional de las cooperativas y las mutuales. Yo lo hablaba ayer, tuve la oportunidad de ir al brinde de fin de año de cooperar y contarles esta idea que fue inmediatamente aceptada por Ariel, su presidente, en el sentido que las organizaciones más maduras, más históricas, con más fuerza, con más recursos, tienen que ayudar a las más débiles. Tienen que ayudar a ese sector que ha caído en la exclusión social. Para que ese sector que hoy está asistido por el Estado pueda, a partir del trabajo y de su capacidad, reinsertarse. Pero para eso tenemos que crear un mercado distinto, un mercado social. Y en ese mercado social tienen que estar las cooperativas, las mutuales, las organizaciones sociales, este nuevo fenómeno tan importante, tan, digamos, estratégico de no haber generado situaciones de mayor exclusión. Gracias a las organizaciones sociales se ha podido contener parte de este desastre económico, social y también los sindicatos. Acá lo veo, Omar. Lo veo a mi amigo Omar Plaini. ¿Te acordás, Omar, que lo estuvimos hablando el año pasado? Te llevé un documento y te dije, los sindicatos tienen que ser parte de la movida de la economía social. Sea a partir de creación de mutuales, donde entonces, ¿qué hacen? Ellos pueden articular el consumo. Cada sindicato tiene mil, dos mil, tres mil, cinco mil consumidores que son sus afiliados, que puede organizar para comprarle directamente a las cooperativas, como decía recién Gianni Soto. Hay que armar esa demanda del consumidor y la oferta cooperativa. Esa es la idea del mercado social. Y también, y esto lo hemos hablado con Daniel y con esto voy terminando, hay un actor importantísimo. Lo hablaba el otro día con Bragulat, no sé si está por acá, gran amigo Bragulat de la Universidad de 3 Febrero. En Lanús, en el municipio de Lanús, además del Estado, el primer empleador, no estatal, es el Club Atlético Lanús. Tiene 700 empleados. Entonces, los clubes son parte de la economía social. Y el INAES debería capacitar a los clubes para que los clubes desarrollen de una manera más eficiente esa enorme tarea social que desarrollan. Y hay que incorporarlos a la mesa de la economía social. Bueno, voy a terminar, le voy a pedir una palabra a Ariel y otra a Alejandro, que en representación les parece de los dos sectores, ¿estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Querés? Y vamos a darle la palabra a la mujer. Vamos a intentar y vamos a luchar para que haya, por lo menos representante del Estado, igualdad de género en el INAES. Vamos a trabajar con los jóvenes. Vamos a hacerle caso al Papa Francisco que dice, ¡a los jóvenes! ¡A los jóvenes! Me voy a copiar en lo último. Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires cerró su discurso con una frase de Antonio Cafiero, que es, creo yo, la frase del cooperativismo, del mutualismo y de la economía social. Ahí está mi nieto Jopito que la puede decir. Quien sueña solo, solo sueña. Quien sueña con otros, hace historia. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.